Este es el toro cenizo de las llaves en cebadas Este es el toro cenizo de las llaves en cebadas El pesco eso traigo liso, el pesco eso traigo liso Por andar en las paseadas, por andar en las paseadas Yo también soy cacarizo de las piruelas pasadas Yo, yo, yo Yo también soy cacarizo de las piruelas pasadas Yo también soy cacarizo de las piruelas pasadas Yo también soy cacarizo de las piruelas pasadas